¡Suscríbete al canal! Especial limitada ¿Vale? Y me han dado No sé, han sido majos y me han dado el DLC Siendo que no lo había reservado A ver, vamos a abrirlo El precio me ha costado 61 Aún siendo que Voy a romper el plástico Siendo que Marca 64 Pero bueno, si le dices al chico ya que en la web Marca otro precio, te lo cambio Ahí Bueno, plástico menos por aquí Esta es la Steelbook Que solo está en esta edición Con el lateral Yo pone Dry Club Y la parte de atrás tiene unas letrecillas Vamos a ver como es por dentro ¡Oh, qué chulo! Mira No tenía pensado comprar los juegos la verdad Lo que pasa es que me gusta esto y el precio Vamos a abrirlo Lo que voy a intentar hacer Es abrirlo por aquí Para no quitarle todo el plástico Y mantenemos el cartón en el máximo tiempo posible A ver, una cosa que voy a decir En esta edición Es que no os enseño la parte de atrás Estoy despistada Vienen dos pegatinas vinilo para el coche Un par de coches La Steelbook Aparte de De lo que es La caja de cartón esta Vamos a abrirlo Vale, ya he vuelto Es que me ha costado Porque por aquí abajo estaba pegado Y he tenido que Hacer un poquillo de fuerza Y esta es la edición Que también pone edición especial Y también te dice por detrás Lo que incluye Vamos a abrir aquí de lado Para quitarle los códigos A ver Y os lo enseño ahora por partes Vale, esto lo dejo aquí El disco Y qué tenemos por aquí A ver Por este lado tenemos El vinilo Este se supone que va en el coche Y el tacto es de así rugoso Está bastante bien Luego tenemos Qué es esto Una nota informativa No tiene ningún misterio Y aquí Vamos a ver Viene el código de la edición Para los coches extras Y esto Es el código para la película Que realmente es de alquiler ¿Sabes? La ves y ya está No tiene más misterio Vamos a la quitar pa Y nada Esto es lo que incluye la edición No incluye más Una edición escasa Pero tampoco al precio que está Que creo que son 10 euros más De lo que vale la edición normal Merece la pena Ya que una steelbook Te cuesta eso 6-7 euros Por separado Y ya sabéis que a mí me gusta Nada Un unboxing rápido Y voy a ponerme con el juego Que he visto que por las noches Es una pasada conducir Hasta la vista gente Chau 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 ¡Gracias!